Algunas personas que están cerca de nosotros, puede ser dicen a nosotros algo que estamos llevando, o puede ser ellos no tienen nuestro objetivo, no gusta hacer ejercicio, no gusta hacer comida responsable, racional para nuestro cuerpo, no saben qué es tener energía, no saben qué es vivir por toda, 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 toda motivación que se puede recoger dentro de esta vida, que sentimos energía, sentimos salud, sentimos ganas de hacer algo, algunas personas no saben eso y pueden decir a nosotros, molestar a nosotros, parar nosotros, y estas personas pueden estar cerca, por eso yo quiero decir muchas gracias que usted está conmigo ahora mismo, que podamos realizar nuestro objetivo más seguro, más posible, eso es verdad que más posible porque yo estoy haciendo para usted programas, mi entrenamiento y mi nutrición que pueden ayudarle a sentir toda motivación, recuperar el cuerpo, vivir con un baláncito grande y sentirse mejor cada día, cuando usted crea a mí, yo creo a usted, podemos realizar un objetivo muy grande, perfecto, emocional y bastante duro, gracias que usted está conmigo, vamos adelante, vamos a recoger vuestra meta o vuestro objetivo y sentimos, sentimos, sentimos que vamos a conseguir algo fantástico, gracias, gracias por confianza, gracias que usted está conmigo, chao, chao, adelante.